Ya tú sabes, ya tú sabes, ya tú sabes cómo es Vamos, vamos a meterle al perreo, mami dale, 20 Bueno, ya tú sabes cómo es Vamos a meterle al perreo duro intenso Pa' meterle pa' las nenas que se ponen como locas Cuando ven esta cara que influye A ella le gusta el perreo y se ponen como locas Vinimos tirando el matadero, ya tú sabes cómo es Las tiramos pa' el bicho loco, ya tú sabes cómo es Nena, veníte pa' acá que yo ya te caseo Tiene el pelo, dejate de hacerte la loca Que ya tú sabes que te encanta a mí Bicho, vos te vení cuando yo te digo Porque ya tú sabes que mi bicho ya te tenía encendido Ni siquiera me hiciste venir, mami Yo te hice venir detrás acá porque vos Ya estabas como loca conmigo Ya te hace capaz que ya te habías sacado A pasear y te gustó Y entonces me dejiste negro Ven pa' acá que ya tú sabes, negrito, dale mojo Vete, veníme, veníame ese bicho loco Me dijo, ella está re loca conmigo Y yo sé que voy pa' allá Dale, mami, déjate de que Ya tú sabes que el negro milio no te estuvea Por eso estamos tirando el freestyle O que mata con las nenas Se ponen como locas Y usted sube que ya tú sabes cómo es Con mi combo no se juega porque venimos de frente Le gustan a las nenas porque saben que estas caritas son hermosas No cabe nada Y usted sabe cómo es Nosotras encaramos a las nenas y no hay nadie No nos cagamos y vamos pa' adelante Ya tú sabes cómo es Cuando nos sacamos la remera Se ponen como locas Nos miran, dicen, mira ese cuerpo Eso sí está rico Y ellas entonces se enganchan de mi pantal No me lo quieren arrancar, yo les digo Espera una teca que estamos en pleno público No me dejes pegado que me da hasta miedo Pero no importa si lo que eres Enfemos, estás enfrente de una cámara No cabe nada Yo, tú sabes cómo es